Dea tras dea Cara bonita, lo que haces es destrozar Sin intención, en esa situación, te di todo el cariño Acto final, no te pongas sentimental ¿Por qué me caricias? Si piensas, marchaste así No me dejes ahora, nunca, jamás ¿Por qué me caricias? Si piensas, marchaste así No me dejes ahora, nunca, jamás Ay, qué dolor, cada vez peor Te necesito siempre Claro que sí, nunca volverás Hoy con tu voz, nos rompes a los dos ¿Por qué estás tan lejos? Estoy aquí, te puedes olvidar de mí ¿Por qué me caricias? Si piensas, marchaste así No me dejes ahora, nunca, jamás ¿Por qué me caricias? Si piensas, marchaste así No me dejes ahora, nunca, jamás ¿Por qué me caricias? Si piensas, marchaste así No me dejes ahora, nunca, jamás ¿Por qué me caricias? Si piensas, marchaste así No me dejes ahora, nunca, jamás ¿Por qué me caricias? Si piensas, marchaste así No me dejes ahora, nunca, jamás ¿Por qué me caricias? Si piensas, marchaste así ¿Por qué me caricias? Si piensas, marchaste así